Hola y bienvenidos a un nuevo video. Si bien es cierto que cada uno es único en su manera, hay algunos que son más únicos que otros. Estos individuos constituyen un grupo raro de personas con características notables. Prepárate para sorprenderte con sus historias únicas. Hoy te mostramos 20 personas con rasgos que solo el 1% de la población posee. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y darle al video un pulgar hacia arriba. 20. Los supercatadores son individuos que son más sensibles a los sabores y aromas que las personas promedio. Estos individuos tienen más papilas gustativas en la lengua que otros, lo que les permite discernir diferencias sutiles en los sabores que otros no podrían notar. Los supercatadores también son más sensibles a ciertos sabores, como amargo o picante, y pueden encontrar los más intensos o desagradables que otros. La investigación ha demostrado que la capacidad de saborear está determinada en gran medida por la genética. Si bien algunas personas naturalmente tienen más papilas gustativas que otras, otros factores como la edad, el tabaquismo y ciertos medicamentos también pueden afectar la sensibilidad al gusto. En general, las mujeres y las personas de ascendencia asiática o africana tienen una mayor probabilidad de ser supercatadores que los hombres y las personas de ascendencia europea. Aunque los supercatadores pueden tener una experiencia de sabor elevada, también pueden ser más sensibles a ciertos sabores que otros encuentran agradables. Por ejemplo, los supercatadores pueden encontrar sabores amargos como los del brócoli o las coles de Bruselas como dominantes y desagradables. Número 19. Es posible observar venas en movimientos en su cuerpo bajo ciertas circunstancias. La razón por la que las venas parecen moverse cuando movemos los dedos es que las venas son grandes, cerca de la superficie de la piel y descansan sobre el hueso metacarpiano. Cuando el hueso metacarpiano se desplaza a medida que movemos los dedos, la vena también se mueve, haciendo que parezca que se está moviendo. Las venas son una parte esencial del sistema circulatorio y son responsables de transportar la sangre desde los tejidos del cuerpo hasta el corazón. Esto explica por qué es algo inquietante saber que no siempre son tan estables como deberían ser. Las personas en este video parecen tener venas que se mueven más que una persona promedio. Puede que tengas esto también, házmelo saber en los comentarios. Número 18. La macrodactilia es una condición rara que causa un tamaño anormalmente grande de uno o más dedos de las manos o los pies. Solo una de cada 100.000 personas tiene esto. Aquí está uno de los aspectos más extraños. Puede ocurrir en una o ambas manos o pies. El crecimiento excesivo generalmente afecta tanto al hueso subyacente como al tejido blando, lo que puede provocar problemas funcionales o una carga de peso anormal. Puede estar presente al nacer o desarrollarse más tarde en la infancia. El crecimiento excesivo asociado con la macrodactilia puede hacer que los dedos de las manos o los pies parezcan significativamente más grandes, lo que a veces conduce a deformidades o formas anormales. En este video, por ejemplo, vemos una persona que tiene un dedo medio extremadamente largo. En algunos casos, los dedos de las manos o de los pies afectados pueden sentirse más calientes al tacto que las áreas circundantes. La intervención quirúrgica a menudo es necesaria para abordar los problemas funcionales asociados a la macrodactilia. Desafortunadamente aún no existe una cura conocida para esta rara afección. ¿Conoces a alguien que tenga esto? 17. Si bien la mayoría de las personas nacen con un ombligo, hay algunos casos únicos en los que las personas tienen un ombligo sobresaliente o ningún ombligo en absoluto. Los ombligos se forman durante el desarrollo fetal cuando el cordón umbilical conecta al feto en desarrollo con la placenta. En algunas culturas como el hinduismo, el ombligo se considera un área sagrada y se considera la fuente de la vida y la creatividad. Un ombligo sobresaliente es menos común que un ombligo formado internamente y ocurre cuando hay exceso de tejido cicatricial en el ombligo. Esto puede ser resultado de hernias umbilicales u otras afecciones que afectan los músculos abdominales. Pero no se preocupe si tiene un ombligo sobresaliente ya que generalmente no causa problemas de salud. Por otro lado, algunas personas nacen sin ombligo. Esto puede suceder de varias maneras como debido a una deformidad del cordón umbilical. Un hecho digno de mención es que hay un hombre en Turquía con el ombligo más profundo del mundo que tiene una asombrosa profundidad de 3.8 centímetros. Esta característica inusual se ha ganado una mención en el Guinness World Records. 16. Una cola humana, también conocida como cola vestigial, es una anomalía congénita rara que se encuentra en humanos y otros mamíferos. Las colas vestigiales son protuberancias pequeñas, a menudo veninas, que generalmente se encuentran en los recién nacidos cerca de la parte inferior de la espalda. Se llaman así porque se consideran restos de una cola que se desarrolló en nuestros antepasados evolutivos, pero perdió su funcionalidad con el tiempo. Si bien la presencia de una cola en los humanos puede parecer inusual hoy en día, en realidad es una característica común entre otros mamíferos. La mayoría de los mamíferos, incluidos los primates, tienen colas que se utilizan para ayudar en el equilibrio, la comunicación y la movilidad. Sin embargo, en los humanos, la estructura de la cola evolucionó hace unos 25 millones de años en nuestros ancestros evolutivos, pero con el tiempo se redujo de tamaño. Los científicos creen que la cola humana desapareció debido a la presión de selección natural, favoreciendo el bipedalismo o caminando erguido sobre dos piernas. A medida que los humanos comenzaron a caminar sobre dos pies, nuestra estructura pélvica cambió, haciéndola menos adecuada para el soporte de la cola. Como resultado, los músculos y huesos asociados con la cola perdieron su función y finalmente desapareció en la mayoría de las personas. 15. Pocas condiciones evocan tanta controversia con respecto a cómo las personas las ven positiva o negativamente como los dedos palmeados o los dedos. Probablemente asocies los dedos palmeados de los pies o los dedos con los superpoderes que ves en las películas, pero en la vida real los dedos palmeados de los pies y los dedos, también conocido como sindactilia, caen en una condición en la que dos o más dedos de las manos o de los pies están fusionados por la piel o el hueso. Es una condición congénita, lo que significa que está presente al nacer y puede ocurrir tanto en los humanos como en los animales. Sin embargo, la sindactilia es rara, con solo uno de cada 3.000 nacidos vivos que la tienen. El grado de fusión puede variar mucho, desde sindactilia parcial donde solo se fusiona la piel, hasta sindactilia completa donde los huesos se fusionan. En ciertas partes del mundo, como la cultura en África, hay creencias de que los dedos palmeados de los pies y los dedos están asociados con la espiritualidad o la brujería. Sin embargo, existe la creencia general de que las personas con dedos palmeados y dedos de los pies son mejores nadadores debido a la superficie adicional que pueden usar para navegar por el agua. Si bien los dedos palmeados y los dedos de los pies pueden proporcionar cierta propulsión adicional al nadar, la fusión excesiva o la incapacidad de extender completamente los dedos de las manos o de los pies en realidad pueden causar resistencia al agua. Las personas notables con dedos palmeados incluyen al actor Aston Kutcher y al músico Seale. Número 14 Ahora nos sumergimos en el mundo de la genética para explorar el gen DS2. Si alguna vez te has preguntado por qué algunas personas pueden funcionar con solo unas pocas horas de sueño, podría deberse a esta mutación genética. Esta mutación genética influye en la cantidad de sueño que una persona requiere por noche. Mientras que la persona promedio necesita alrededor de 7 a 8 horas de sueño por la noche, aquellos con el gen DS2 pueden funcionar admirablemente normalmente con solo 4 a 6 horas de sueño. Los investigadores han descubierto que las personas con la mutación DS2 no exhiben efectos negativos de menos horas de sueño y en realidad se despiertan sintiéndose renovadas y enérgicas. También puede tener un metabolismo más alto y ser menos propensos al aumento de peso en comparación con aquellos que requieren más sueño. Según estudios recientes se estima que alrededor del 1% de la población puede tener una forma del gen DS2, curiosamente los investigadores han encontrado que la prevalencia del gen DS2 puede variar dependiendo de la ubicación geográfica y también la población. Por ejemplo, algunos estudios han sugerido que es más común en áreas con variaciones extremas de luz diurna como en las regiones antárticas. Número 13 Si alguna vez has experimentado cambios repentinos en el color de la piel o sensibilidad al frío, es posible que tengas el síndrome de Reinaud. Lleva el nombre de Maurice Reinaud, un médico francés que descubrió por primera vez la enfermedad en su tesis de 1862. El síndrome de Reinaud es una afección en la que las arterias más pequeñas que transportan la sangre a la piel se contraen. Este estrechamiento restringe el flujo sanguíneo en las áreas afectadas, típicamente en los dedos de manos y pies. Los síntomas pueden variar de leves a graves y pueden desencadenarse en temperaturas frías o estrés emocional. El síndrome de Reinaud es más común en mujeres y en personas que viven en climas más fríos. Se estima que el 10% de la población podría sufrir del síndrome de alguna forma. Aunque se desconoce la causa exacta, la investigación sugiere que puede estar relacionado con la hiperactividad de los impulsos nerviosos o cambios en los vasos sanguíneos. El síndrome de Reinaud también puede afectar a otras partes del cuerpo, como la nariz y las orejas. Lo creas o no, aunque no hay cura, las medidas de cuidado personal como dejar de fumar y evitar los desencadenantes puede ayudar a controlar los síntomas. Número 12 Imagina tener dos conjuntos de ADN en tu cuerpo, convirtiéndolo efectivamente en tu propio gemelo. El quimerismo ocurre cuando dos embriones se fusionan durante el desarrollo temprano. En lugar de desarrollarse por separado, los dos embriones se combinan en un solo individuo con dos conjuntos de ADN. Esto puede resultar en características físicas únicas y condiciones médicas. Taylor Mould, cantante y modelo, fue diagnosticada con quimerismo a los 20 años de edad. Ella tiene una línea distinta en el centro de su torso, con un lado de su cuerpo ligeramente diferente en color y textura del otro. También tiene una rara enfermedad antoinmune que se cree que está relacionada con este fenómeno. Las personas con quimerismo pueden expresarlo de otras maneras. Algunos, por ejemplo, tienen diferentes colores de ojo en cada ojo. Esto se debe a que los conjuntos de ADN pueden influir en la pigmentación de manera diferente, dando a un ojo un color diferente al otro. Sin embargo, el quimerismo no es exclusivo de los humanos y también se puede encontrar en los animales. Algunos animales como gatos y ratones pueden tener patrones de pelaje que indican la presencia de dos conjuntos diferentes de ADN, conocido como patrón de mosaico. Número 11. Los ojos grises son el santo grial de los colores de ojos, con solo un pequeño porcentaje de la población que posee este color de ojos. A diferencia de otros colores de ojos que están determinados por la cantidad de pigmentación en el iris, los ojos grises son causados por la forma en que la luz se dispersa dentro del iris. Las personas con ojos grises tienen la misma cantidad de melanina que las personas con ojos azules, pero la distribución de la melanina es diferente. Esto es lo que le da a sus ojos con apariencia gris única. Se estima que alrededor del 3% de la población tiene ojos grises. Los ojos grises también parecen cambiar de color dependiendo de las condiciones de iluminación, lo que los hace aún más intrigantes. Se dice que muchas figuras históricas como la reina Isabel I y Napoleón Bonaparte tenían ojos grises. Se cree que los ojos grises son el resultado de la mezcla entre diferentes grupos étnicos a lo largo del tiempo. Se vieron por primera vez en el Medio Oriente y luego se extendieron por toda Europa y Asia. En algunas culturas los ojos grises incluso se consideran un signo de sabiduría y conocimiento. En ciertas comunidades también son vistos como un signo de intuición paranormal. Los griegos y los romanos, por ejemplo, creían que los individuos con ojos grises eran descendientes de los dioses. Número 10. El síndrome de la mano del espejo, también conocido como dimelia cubital, es una condición médica extraordinaria que ha desconcertado a los investigadores de todo el mundo. Este raro síndrome exhibe una desviación fascinante de la estructura y apariencia de las manos de una persona. En los casos de mano espejo, las manos muestran una imagen de espejo encantadora donde cada mano es un reflejo perfecto de la otra. Es un fenómeno increíblemente raro observado con solo un pequeño número de personas en todo el mundo. La complejidad, el origen y las causas subyacentes, sin embargo, siguen siendo objeto de investigación científica en curso. Una teoría predominante es que la mano espejo es el resultado de una mutación genética que ocurre durante el desarrollo embrionario. Se cree que durante las etapas críticas de la formación de la mano, una modificación en el delicado plano genético conduce a la duplicación simétrica de las manos. Vivir con la mano del espejo implica desafíos únicos y experiencias notables para los afectados. 9. Imagina no poder reconocer a los miembros de tu propia familia o mejores amigos. Puede sonar como una situación impensable, pero para las personas con ceguera facial o próstopagnosia, esta es su realidad. La próstopagnosia es un trastorno neurológico que afecta aproximadamente al 2% de la población. Las personas con esta afección luchan por reconocer y recordar rostros, incluso los de sus amigos y familiares más cercanos. Se las arreglan en situaciones sociales usando ropa o peinados notables para reconocer a las personas. Estas personas a menudo confían en otras señales como la voz, la marcha o el atuendo para identificar a las personas. La próstopagnosia puede ser causada por una lesión cerebral, accidentes cerebros vasculares o diferencias en el desarrollo del cerebro. También puede ser hereditario y la mayoría tiene dificultades para reconocer objetos o navegar en su entorno. Sin embargo, la próstopagnosia no afecta la vista o la memoria y no tiene relación con la inteligencia de una persona. De hecho, algunas personas con esta afección han informado tener una excelente memoria para la información no facial. Algunas personas notables que experimentan esta condición incluyen al actor Brad Pitt y al neurólogo Oliver Sack. Número 8. Las pestañas nobles pueden ser un sueño hecho realidad para aquellos que desean pestañas más largas y llenas, pero para aquellos con la condición genética conocida como distiquiasis, es una bendición mixta. Esta condición genética afecta aproximadamente a uno de cada 10.000 personas, lo que hace que crezca una fila adicional de pestañas a lo largo del borde interno de sus párpados. Aunque las personas con distiquiasis pueden ser conocidas por sus pestañas únicas, a veces pueden ser incómodo e incluso doloroso. Las pestañas adicionales pueden raspar la córnea, lo que provoca enrojecimiento, ojos secos y, en casos graves, pérdida de la visión. Las personas con distiquiasis también suelen quejarse de sensibilidad a la luz y molestias al usar lentes de contacto. Se cree que Elizabeth Taylor, la icónica atriz de Hollywood de los años 1950 y 60, posiblemente tuvo la afección que contribuyó a su famosa belleza. Algunas personas con esta condición podrían incluso tener más de dos filas de pestañas. También se cree que la famosa emperatriz bizantina Teodora tuvo esto, contribuyendo a la percepción de pestañas adicionales como símbolo de belleza en la antigüedad. Número 7. Imagina poder estirar tu piel como lavanda elástica. Esto puede parecer algo salido de un cómic, pero es una realidad para varios cientos de personas en todo el mundo. La piel de las personas con HSN-HSN se describe como gomosa, elástica e hipermóvil. Esto se debe a una mutación genética que afecta a la producción de colágeno, la proteína que le da elasticidad a la piel, haciendo que la piel sea particularmente susceptible a desgarros, moretones y cicatrices. Las mujeres tienen más probabilidades de tener piel hiperelástica que los hombres y es tan raro que se hayan reportado menos de 300 casos en todo el mundo. Sin embargo, hay un lado positivo. Los científicos han estudiado las propiedades para desarrollar materiales más flexibles y duraderos para su uso en prótesis y otros dispositivos médicos. Uno de los casos más notables de HSN-EESN fue el de Lastingman, un artista que podía doblar los brazos y las piernas de maneras que parecían físicamente imposibles. Número 6. El síndrome del hombre de piedra, también conocido como fibrodisplasia osificante progresiva, es una condición médica que convierte los tejidos blandos en hueso con el tiempo. La afección afecta aproximadamente a 1 de cada 2 millones de personas en todo el mundo y puede provocar complicaciones graves en salud. Esencialmente, FOP hace que el proceso de curación del cuerpo salga mal, lo que lleva a la formación de hueso donde no debería estar, a menudo en músculos, tendones y ligamentos. Esto puede limitar severamente la movilidad y la calidad de vida general de una persona, ya que pueden quedar esencialmente congeladas en su lugar. En el extremo opuesto del espectro, algunas personas sufren de lo que se conoce como osteogenesis imperfecta o enfermedad de huesos frágiles. Las personas con OI tienen huesos que son tan frágiles que se rompen fácilmente, a menudo por caídas menores e incluso sin causa aparente. La OI afecta aproximadamente a 1 de cada 20 mil personas en todo el mundo, haciendo que esta enfermedad sea un riesgo para la salud misma de la persona. Número 5. El síndrome de descarnación de la piel es una condición rara y fascinante que afecta la capa más externa de la piel. Es un trastorno genético que hace que la piel se ampolle y se desprenda, revelando la piel interna y cruda debajo de la misma. Una mutación genética es responsable de la afección y afecta las proteínas que mantienen unidas las capas de la piel. Si bien se desconoce la prevalencia exacta de esta afección, se cree que es extremadamente rara, con solo un puñado de casos documentados en todo el mundo. El síndrome de descarnación de la piel se puede dividir ampliamente en dos tipos principales, localizado y generalizado. En el síndrome de descarnación cutánea localizada, la descarnación de la piel se observa solo en partes específicas del cuerpo, como las manos y también los pies. Por el contrario, el síndrome de descarnación generalizada de la piel afecta a partes más grandes del cuerpo, incluyendo el torso y la cara. Número 4. ¿Estás familiarizado con esas muelas del juicio a menudo con temas innumerables de videos de YouTube con personas filmadas después de la anestesia? Es posible que te sorprenda saber que algunas personas nunca desarrollan muelas del juicio en absoluto. La ausencia de muelas del juicio es un rasgo genético transmitido por nuestros antepasados que podría haber tenido mandíbulas más pequeñas y menos necesidad de dientes adicionales. Algunos expertos creen que la falta de muelas del juicio puede ser una adaptación evolutiva, ya que los humanos modernos han desarrollado mandíbulas más pequeñas que se adaptan mejor a nuestra dieta más blanda. Según algunas estimaciones, hasta el 35% de las personas sin muelas del juicio heredan este rasgo de sus padres. Sin embargo, no todo es suerte genética. Las personas y muelas del juicio aún pueden experimentar síntomas asociados con el crecimiento y desarrollo de estos dientes como dolor, hinchazón e infección. Si bien la ausencia de muelas del juicio puede parecer un detalle menor en el gran esquema de la biología, es una variación genética intrigante que ha fascinado a los investigadores durante muchos años. Además del aspecto genético, también hay interesantes aspectos culturales e históricos de las muelas del juicio. Algunos historiadores creen que el desarrollo de las muelas del juicio jugó un papel en la evolución de algunos humanos primitivos y contribuyó al desarrollo de nuestras capacidades únicas del habla. Número 3. ¿Conoces a alguien que escriba con ambas manos y realice tareas fácilmente con cualquiera de las manos? Esa persona puede ser ambidiestra. La ambidestreza se refiere a la capacidad de usar ambas manos con la misma habilidad. Si bien este rasgo es raro, ha fascinado a los científicos durante muchos años. Según un estudio reciente, solo alrededor del 1% de la población es verdaderamente ambidiestra. Sin embargo, muchas personas son mixtas o exhiben cierto grado de ambidestreza en sus tareas diarias. Para algunas personas ambidiestras, esta habilidad puede ser una ventaja real. También pueden sobresalir en actividades que requieren destreza, como la música y también los deportes. Uno de los hechos más interesantes sobre las personas ambidiestras es cómo funciona su cerebro. Los científicos han descubierto que los individuos ambidiestros a menudo tienen una mayor conexión entre los dos hemisferios del cerebro, lo que puede contribuir a su mayor capacidad para usar eficazmente ambas manos. También hay algunas historias fascinantes de la historia y la cultura pod sobre individuos ambidiestros. Por ejemplo, se dice que Leonardo da Vinci era ambidiestro y usaba ambas manos para pintar y dibujar. Otras figuras ambidiestras notables incluyen a Beirut, Albert Einstein y Miguel Ángel. Número 2 Una línea simia es un rasgo físico raro que ha fascinado a médicos e investigadores durante muchos años. Es una condición en la que un solo pliegue atraviesa toda la palma en lugar de dos pliegues separados que suelen estar presentes. Se estima que menos del 5% de la población general tiene esta condición. Curiosamente ocurre con más frecuencia en hombres que en mujeres con hombres tres veces más propensos a tener una línea simia. Aunque la condición en sí no es dañina, se asocia con ciertos trastornos genéticos como el síndrome de Down. También aparece a menudo en individuos con anomalías cromosómicas específicas como el síndrome de Turner o el síndrome de Klinifelter. A pesar de que las líneas simiescas son relativamente raras, se sabe que muchas personas famosas a lo largo de la historia las tiene, incluidos Mal Warburg, Tony Robbins, Charlie Chaplin y Albert Einstein. Curiosamente algunos estudios han sugerido que las personas con líneas simiescas pueden tener ciertas ventajas, particularmente en las áreas de memoria y la capacidad artística. Número 1 Cuando escuchas sobre el síndrome del hombre lobo, desafortunadamente no estamos hablando de superpoderes. También conocido como hipertricosis, el síndrome del hombre lobo es una condición rara caracterizada por el crecimiento excesivo de vello en la cara y el cuerpo. Aunque puede ser hereditaria, también puede ocurrir espontáneamente o en pequeños parches. Se estima que solo se han reportado alrededor de 50 casos en todo el mundo, lo que lo hace extremadamente raro. Las personas con síndrome del hombre lobo pueden tener un crecimiento de vello grueso y denso que cubre la mayor parte de su cuerpo, incluida la cara, las orejas y las extremidades. En algunos casos, su cabello puede ser rizado o de color diferente al cabello de su cabeza, lo que lo hace aún más notable. Por extraño que parezca, la hipertricosis puede ser congénita y adquirida más adelante en la vida. Ha habido varias personas a lo largo de la historia que afirman tener el síndrome del hombre lobo, incluido el famoso artista de circo mexicano Jesús Chuy Aceves. Este hombre era conocido por su increíble bellosidad y actuó en circos como el hombre lobo a principios de 1900. ¿Cuál es tu característica única? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.